Los goles nuevamente de este encuentro Aquí los goles a los 8 minutos del primer tiempo Se equivocó en la salida del conjunto de Belgrano El centro atrás, Turus que quiere rechazar Pega en el palo y aparece para recibir Ese regalito y resolver con autoridad Martín Roll, el 1 a 0 de Olimpo En el mejor momento del equipo de Bahía Blanca Se iba a recuperar Belgrano En base a otro zurdo, a otro 10, a otro talentoso El mudo Franco Vázquez Lo dejaron venir, lo dejaron venir El amague, el enganche Encontró el hueco, el resquicio necesario Para clavar ese zurdazo rasante